Voy a pedirme el permiso y andan paseando al picoso Un cuajo café tostado de fina sangre y hermoso Carga asustado a su dueño por su récord espantoso El señor José Adrián Reina, dueño del fino animal Alado a su compadre, no lo abandona jamás Esperan a nuevos rayos, saben que van a ganar Los peces de potrillo se lo vendieron por mano Venía flaco y mañoso, no valía ni un centavo Pero bachicho a su modo, fue arreglando este caballo Con mucho nervioso dueño y el cuate su compañero Se lo llevaron a esta estrella y le ganó al cebollero Se apunta a su primer triunfo, ahí se le vio lo ligero En esa cuadra el lucero No dejó ningún sentido, le ganó a su lindo encanto Y al patito consentido Y al escándalo y paqueado, los mandó sin hacer ruido